Bueno, Paul, cuéntame, porque acabáis de terminar de rodar una peli con Jota Linares, que además el otro día debutó. ¿Pudiste ver Animales sin Collar? ¿Te puedes creer que aún no la he visto? No, pero voy a ir este fin de, seguro. No, me muero de ganas de verla. Tiene pinta de ser un peliculón, he visto el tráiler, me flipa y además los actores que están en la peli me alucinan. ¿Y cómo él es como director? ¿Tú que has tenido la oportunidad de trabajar? Yo creo que es el mejor director de actores con el que he trabajado, la verdad, me alucina. Su manera de rodar, es su segunda peli esta, pero realmente es un crack dirigiendo y me lo he pasado muy bien. ¿Cuándo se podrán saber un poco noticias del estreno? ¿Supongo que estará en montaje? Yo creo que está ahora mismo en montaje, seguro, y creo que el estreno va para 2019, igual primavera, pero de momento no está confirmado. ¿Y estrenas muy poquito también tu hijo con José Coronado, si no me equivoco? ¿Qué nos puedes contar o adelantar un poco de esta peli? Pues es un thriller, entonces para no desvelar mucho, creo que perdería mucho la gracia si cuento demasiado, pero es un thriller. Coronado es mi padre y entonces en un momento de la película a mi personaje le dan una paliza y él tiene que averiguar qué es lo que ha pasado y buscar justicia. ¿Cómo ha sido un poco rodar con él, que es un grande, digamos de...? Ha sido alucinante, la verdad. Ha sido muy, muy guay. Si lo admiraba antes, yo creo que después de haber rodado, lo admiro diez veces más. Es un crack. Bueno, te hemos visto también en Vivir sin Permiso, estás en todo lo mismo. ¿Cómo ha llevado un poco tanto a gente? Pues bien, muy bien. Y que siga, por favor, porque me lo estoy pasando genial y lo estoy disfrutando mucho. Personajes muy distintos unos de los otros y eso me gusta mucho como actor. Bueno, y ya para terminar, ¿qué esperas del fotógrafo de Madhouse en esta peli de la que se ha hablado tanto, un cambio físico de Mario Casas? Pues tengo muchas ganas de verla, la verdad. A mí me gusta mucho Mario como actor y estoy seguro de que será una muy buena película. Bueno, que la disfrute y que nos veremos en tu hijo y lo que tenga que ver. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.